Hola que tal mis amigos, muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, espero que estén muy bien. Mi nombre es Ulises de Alba Vargas, soy ex testigo de Jehová. Durante más de 35 años estuve bajo esta denominación religiosa, no porque quise, no porque me vinieron predicando de puerta en puerta, porque nací en una familia de testigos de Jehová. Mi madre en 1971 empezó a estudiar la Biblia con los testigos de Jehová. Mi padre nunca estudió la Biblia, pero mi madre nos obligó a casi todos, ya que éramos menores de edad en aquella época, a ser testigos de Jehová. Mi madre trató de hacer lo que a su parecer, ya que este mundo estaba perdido, o como sigue mostrándose hoy en día, con tantas dificultades, pensó que ese era el mejor camino, siendo el peor error. Pero aquí estamos, vivos, y gracias a Dios, pues pudimos darnos cuenta de la verdad, de una organización, de una secta que te marca toda la vida, que siempre vas a tener los viejos recuerdos de un armagedón que llegará, de un paraíso que está por venir, y que de hace más de 120 o 130 años pregonan de puerta en puerta de que se realizará así. Y muchas personas, inclusive los que nos están viendo en estos momentos, están pensando que eso está por pasar, ya que la situación que estamos viviendo hoy en día en el mundo no es muy agradable y tampoco es alentadora hacia el futuro. Bueno, el video que verán a continuación tiene un contexto el cual me gustaría explicarles. Hoy no voy a hablar de cómo fui testigo de Jehová, ni de qué experiencias estuve en esa organización. No, hoy no va a ser de ese día. Ese día va a venir, pero hoy no va a ser ese día. Hoy les quiero hablar acerca de un video que pude filmar con un par de testigos de Jehová, los cuales usted está acostumbrado a verlos en las paradas de los carritos, donde están con unas caritas tiernas, hermosas, todos así, todos que dan ganas de ir a verlos, a hablar con ellos, pero resulta que nadie se les acerca. O que llegan a su casa diciéndoles que tienen un mensaje de Dios para traerlo y quieren citarle varios textos bíblicos. Y con una amorosidad que podría decirse es muy hipócrita. La organización de los testigos de Jehová enseña muy bien a sus adectos, como me enseñaron a mí, a ser una persona que pudiera expresarse de una manera correcta para poder escoger adectos, para poder hacer de que las personas a las cuales nosotros le llegábamos fueran testigos de Jehová en el futuro, por medio de la predicación. Este par de testigos de Jehová, yo cada vez que los veo por allí, sean esto que van a ver a continuación o cualquier otro, yo les decía que investigaran. Hermanos, investiguen. Ustedes no saben la verdad completa de la organización. Esta organización encubre muchas cosas, pero las personas no quieren creer, precisamente por su doctrina. Están muy adoctrinados. Aparte que existe algo que se llama disonancia cognitiva, que es lo que permite que la persona sienta un malestar al verse perturbado sus creencias. Cuando uno habla con ese tipo de personas, por lo general ellos piensan que uno los está atacando. Y eso fue lo que pasó, porque una noche antes a este video, yo llegué donde estaban dos testigos de Jehová en el parque y les comenté lo de Máximo Introvigne. Máximo Introvigne es un tipo que es sociólogo y la organización WebStower lo contrató para que lo defendiera en Rusia. Inclusive en su página JW.org se encuentra Máximo Introvigne, que es de Roma. El hombre defiende a los testigos de Jehová y dice que los testigos de Jehová han sido víctimas de la violencia y de la persecución. Usted mismo puede ir a buscarlo en JW.org. Pero resulta de que Máximo Introvigne es un espiritista, un brujo, una persona que tiene que ver con cosas del vampirismo. Tiene muchos libros que hablan acerca del satanismo. Inclusive hay fotos donde él está en un salón satánico. Esta persona que está en el salón satánico es Máximo Introvigne, junto con unos sacerdotes satánicos. Ellos, pues, es respetable porque cada quien puede creer en lo que quiera. Pero cuando vemos personas comprometidas, como es en los testigos de Jehová, que en la vida está comprometida por sus creencias, uno tiene que hacer este tipo de videos y alzar la voz. Porque uno, si se queda callado, es cómplice de lo que vivió dentro de una secta, como la de los testigos de Jehová. Al mostrarle eso a la señora y a la muchacha joven, llegaron unos testigos de mayor edad. Entre esos, una señora como de entre 55 años y un señor ya de 70 y pico, o casi 80, testigo de Jehová. Al yo mostrarles palpablemente, pues se dieron cuenta de que yo era una persona que estaba diciéndoles algo que va en contra de sus creencias. E inmediatamente el señor me empezó a insultar, a atacarme. Y ya no era tan amoroso, como usted lo ve parado en las revistas, cuando los ven en revisteros, o cuando los ve tocando las puertas. No, ya no eran tan amorosos. Ya eran unas personas muy agresivas. Se convirtieron en Chucky, el muñeco diabólico. Así de sencillo fue. Entonces, el video que verán a continuación, está esa pelea, inclusive de la que me hicieron el par de testigos de Jehová, que son ancianos de congregación, de la congregación La Viña, Unión o Victoria. Entre esas tres, porque yo tengo rato que no me reúno. Ellos, inclusive, cuando yo les hablé de los abusos sexuales, porque ahí empiezan a gritarme y a injuriarme, cuando yo les hablé de los abusos, en los encubrimientos de los abusos, inmediatamente me empezaron a decir que yo fui abusado. Que seguramente yo fui la persona, que a mí me violaron o me hicieron algo. Imagínese usted, un anciano de congregación me dijo eso. Entonces, esto es algo para que piensen los testigos de Jehová. En realidad, dentro de su organización, les están enseñando el verdadero amor de Jesucristo. Veamos lo que dijo Jesucristo cuando estaba en el madero, como dicen ustedes, y como deciden los católicos, en la cruz. Veamos lo que dijo. Aquí está el video, junto con el video del ataque de los testigos de Jehová. Espero que vean todo el video, porque los va a sorprender de cómo piensan los testigos de Jehová. Sean ustedes testigos, ex testigos o incrédulos, como ellos le dicen, mundanos. Yo soy Ulises de Alba y estaré montando muchos videos más. Espero que se suscriban a mi canal y empiecen a ver las verdades con todo respeto, porque no les voy a faltar el respeto. Inclusive, hay personas que yo quiero mucho que están allí en la organización, de los testigos de Jehová, la Wax Tower. No vengo a hablar mal de Dios, no vengo a hablar mal de muchos hermanos. Vengo a hablar del encubrimiento de muchos temas que tiene la Wax Tower. Quédate en mi canal, suscríbete y dale me gusta, si quieres dale me gusta. Si no te gusta, dale no me gusta. Pero espero que te suscribas. Un abrazo, bendiciones. Padre, perdónanos, porque ellos no saben lo que hacen. No lo he agredido, no lo he agredido. No lo he agredido, no lo he agredido. Ponga la querella que quiera para demostrar en verdad. Vayan, 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 vayan muy bien. Excelente, excelente. No, señor, ustedes no tienen libertad de culto. No, señor, investiguen para que vean la organización que tienen. Una organización embustera, mentirosa, que tienen orígenes satánicos. Deben de averiguar, deben de averiguar, deben de averiguar. No, es que eso no importa. Yo estoy diciendo que yo soy un santo. Yo no soy santo. No, está bien. Yo le digo a todo el mundo y le digo a ustedes que no pierdan el tiempo. No pierdan el tiempo. No pierdan el tiempo. No pierdan el tiempo. Está bien, está bien para que. Puedes poner la querella que quieras. Puedes poner la querella que quieras. Puedes ponerla. Ponla, ponla, ponla. Una agresión. Y yo le hice algo. Bueno, listo. Ojo. Que vengan, que vengan, que vengan. Que vengan. Muy bien, excelente. Vayan averiguando. Vayan averiguando la organización que tienen. Averigüen la organización para que vean que están equivocados y están perdiendo el tiempo. Están perdiendo el tiempo. Están perdiendo el tiempo en la organización. Busquen. Ustedes. Cogen a las personas. Si son ancianos. Saben muy bien el montón. No, vaya, vaya. El montón de casos de abuso sexual a menores. Investiguen. Qué bueno que me están diciendo todo eso. Está muy bueno. Muy bueno. No, eso sale en las noticias. No soy yo el del invento. No soy yo el del invento. Eso sale en las noticias. Salen las noticias. El montón de abusos sexuales que han encubierto los testigos de Jehová. Sálganse de ahí. Investiguen. No pierdan el tiempo. No lo pierdan.